Mis alas, mis alas, siempre las soñé muy grandes desde la cuna a las bisélix, sé creciendo sobre mi espalda para llevarme lejos a recorrer el mundo que siempre lo creí muy bello. No tuve miedo de remontarme alto y traspasar las nubes porque no eran en mi mente frágil, ni se desvanecían como los sueños, ni eran lluvia en el invierno. No existía en mi mente el mar, sólo la montaña me retaba muy cerca, pero más allá imaginaba extensas llanuras y muchas flores frescas. La tierra firme me ligó a un espacio que no ha cambiado porque me enamoré un día del canto alegre que le escuché al viento y a la paz serena que presentí en mis sueños. Es el mantrampello en mis alas, esas son mis alas. ¿Nos quieres repetir el poema de la casa abierta, de la ventana? Está lleno de libros. El libro está aquí, al de mar. Ah, pero no, ya Gloria le escribiste en el libro visitas. Y Leopoldo también. Bueno, este es el libro de ustedes. La puerta está abierta, entra, la lumbre está encendida, la butaca ya es fría, espera tu presencia. La música no turba la paz de la conciencia, ni hace adormecer de hastío el corazón. He puesto en el jarrón flores rojas para ti. He sacado del estante tu libro preferido. He puesto el mantel bordado para que en cada rincón encuentres una huella de mi amor. Entra, entra, no te detengas en la puerta. Mis brazos hace siglos se tienden al vacío, mirando en las rendijas la sombra de tu piel. He quitado los cerrojos presintiendo tu llegada. He abierto bien la puerta para que puedas pasar. ¿A qué te huele la estancia, a eucaliptos en flor, tal vez a pino silvestre o a lágrimas que se evaporan en una noche sin fin? Entra, descarga tus tristezas, reclínate tranquilo en este viejo sillón. Tus cabellos están húmedos porque enciende tu cigarro. No tengas penas ya. Mis años de nostalgia se han ido por la puerta cuando la abrí de golpe para verte regresar. Abierta está la ventana para que veas la tarde. No, abierta está la ventana para que mires la tarde y veas que pasa el tiempo en pantuflas ante ti. Así el reloj no te inquiete con su compadre carreras y puedas contarme historias. Ven, siéntate aquí. Descansa, te ves cansado de andar. La vida que es una cuesta de rocas resbaladizas. Cuántas veces magullado te encuentras al amanecer. Tus cabellos están húmedos porque has corrido tanto. ¿Acaso no se pasan los años sin sentir? El viento va de largo cantando tu regreso. La lumbre se ha dormido. Solo es viva la llama del amor hecho verdad. Dos más.